La mejor época del año en cuanto a ventas para los sectores comercio, servicios y turismo a nivel local y nacional es la temporada navideña, representando la última parte del ciclo de ventas de cierre de año que comenzó con el buen fin de noviembre. Ventas por 36.832 millones de pesos espera la Canaco de Monterrey en el periodo decembrino, un 6.3% más que lo recaudado en el mismo periodo del año pasado. El presidente del organismo comercial, Gabriel Chapa Muñoz, detalló los artículos que más esperan vender. Juguetes con un 16%, aparatos electrónicos como pantallas, tablets, celulares, computadoras y videojuegos, entre otros, con un 14% de las preferencias de los consumidores. Esto igualado también por ropa, calzado y bebidas en general con otro cuarto. Agregó que el 38% de los negocios afiliados a la Cámara están ofreciendo descuentos y un 21% promueve el pago electrónico, con rebajas y envíos gratis. Al referirse a los retos que como organismo tienen para el 2020, destacó el crecimiento económico y la inseguridad. Para el siguiente año, nosotros en la Cámara de Comercio vemos varios retos. Vemos el reto del crecimiento, el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción, la certidumbre y la implementación de la reforma fiscal. Con imágenes de Eduardo Hernández, para Informativo Nuevo León, Rosalinda Cadena.